Bueno, llegó la hora del ritmo Ya tú sabes quién es Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así, venga, ja, ja, qué belleza Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así, venga, ja, ja, qué belleza Uno, dos, tres, dale Así lo ves, cuenta uno, dos, tres Sin parar, que si lo bailas vas a aprender Así lo ves, cuenta uno, dos, tres Sin parar, que si lo bailas vas a aprender Bueno, ya tú sabes quién es Este ritmo Más frío Con tu mano así, no te olvides Tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así, venga, ja, ja, qué belleza Báilalo feliz Y recuerda al bailarlo sonreír Este ritmo se baila así, venga, ja, ja, qué belleza Atención Atención Este ritmo se baila así, 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 así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así, venga, ja, ja, qué belleza Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así, venga, ja, ja, qué belleza A bailar conmigo Muévelo Uno, dos, tres Así, así, cuenta 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 uno, dos, tres Es que este ritmo está bien bueno A bailar Alegría, alegría Y estos son ¿Quién es?